Que viven la intensidad del fútbol. Del fútbol, la neta, a mí me gusta vivirlo, no intenso, perro. A mí tampoco. Oye, bienvenidos a un nuevo gameplay de FIFA 22, donde está conmigo Manuel Tenedor. ¿Qué tal, amigos? De nuevo juntos, un saludo a todos en la mesa. También está conmigo Adrián Estrada. Un saludo a todos, bienvenidos a esta edición del fútbol de 1432. Donde simplemente queremos jugar fútbol. Hi, hi, hi. Así es, y para ello, papín, papín, papín que aparece. Solo, neta, no nos pregunten. ¿Qué cambió en un año? Nada. Uniformes. Se ve chido. A ver, ¿por dónde quieres empezar? Pues estrellas. ¿Tú empiezas tranquis? Ármenlo, chido, el que pierda rola control, ¿eh? El que pierda rola control, una vez voy rolando yo. No, quién sabe, una de esas dos es la hombrada. O que lo jueguen chido, yo quiero jugar uno. ¿Qué quieres, qué quieres? O sea, hay equipos top, hipster y selección. Selecciones, selecciones. Ah, bueno. Ah, ¿se van a ir full? Yo voy a Argentina. Cámara. Argentina. A ver, selección hipster. Selección hipster, Bélgica. Es la hipster por excelencia. Muy bonitos uniformes. Oye, yo veo flaco a Hazard en la vida real está más un alegón. Ahorita lo ves de lado. ¿Sí se parece? Sí, sí, sí. Estos sí se parecen porque son estrellas, ¿no? Oh, Lukaku. Mira, al Dibu. Dibu Marto. ¿Quién vas a cambiar? Ya no vi. Ah, bueno. Saca a Messi, güey. A ver, que no juegue, güey. A ver, que no juegue Messi. A ver, que no juegue Messi. Sácalo, a ver. A ver, sin Messi. No, pues no se va. Oye, Ginger Pelé. No lo vi tan rubio como es en la vida real. Ginger Pelé. Sí, ahí se le conoce a Kevin De Bruyne. Oye, está ahí en el presidente Perón. ¿Perrón? Está Alfredés. Es amigo de ñang, ñang, ñang. Puro pelonchas, mira. Muy bonito el uniforme de Argentina. Dejamos esto y ya jugamos. Pues platica en la banda. Por ahí me desean que miles de animaciones nuevas. Sí, mira, pues hablando, un saludo ahí a la banda que trabaja nuevamente la división de EA Sports. It's in the game. It's in the game, exactamente. Es en el game. En esta, yo creo que... Yo creo que... El libro nacional. Si le damos un vistazo general. No, no, tal vez no notamos tantos cambios como la gente clavada. Los morrillos. Pero sí hay highlights importantes a destacar, como que trae 4 mil animaciones nuevas. Ah, perro. Cuidado. Ahí para que sobre todo mejoraron la movilidad de los jugadores para que ya no se vean tan interrumpidos, que luego era así como... Y se paraban y corran hacia el otro lado. Capturaron a nuevos equipos. Están utilizando nueva tecnología ahí de captura de movimiento y facial. Pues ya sabes, ¿no? Está Jordan. Más cerca puedas estar del realismo. Yo creo que mejor. Mira toda la presentación tipo Televisa. De Televisa. Televisa. Ya, no, ya. Ya fue muy... Messi. Seguro, seguro. Y en jugabilidad sí hay cambios ligeros, que ahorita seguramente van a ver aquí con mis compitas, que son un nuevo sistema para tiros libres, un nuevo sistema para los penales. Además de que ahora tiene el sprint este más explosivo, que es para que... Y sobre todo algo que FIFA siempre ha necesitado. ¡Uy! No, pero... ¿Cómo cambian los penales? Mejoraron. Como unos cada cuatro. Ya siempre los fallo. No, no, siempre fallan los penales. Pero aquí lo chido es que también le echaron muchas... Este... Pues muchas ganas a mejorar la inteligencia artificial de los porteros. Que los porteros de repente siempre han estado erraticos. Eran como menzones. Siempre son torpes. Como erraticos. Órale, órale. Oh, nalguitas hazard. Ahí está Ginger. ¡Eh, pégale! ¡Ah, trae el otro control! Así es, Manolo. A ver, espérate. Yo traigo el normal. Que Manolo es hipster. Yo soy el de la K. Aperta Start to... ¿Ese era igual de Manolo? El otro, el otro. ¡Oh! ¡Manolo, Manolo! ¡Manolo, Manolo! ¡Manolo, Manolo! ¿Sabes que no tengo Play? Sí. Está. ¿Lo notó? Pero no me dan, ¿qué hago? Y... Y... Hay customized controls. Ya hubo... Es que yo, muchachos... Pues es que yo uso otro, ¿qué hago? Alternativo. ¿Será el de Microsoft? Es el de la competencia. Porque yo soy al chirna chido. Échale. Ahora sí, te va a partir. Ese era gol, ¿eh? Te perdonó por el control. Sí, nada más por el control. Tenía todo el perfil ya para el gol. ¿El cicero clásico en qué juega? ¿Exbox o Play? En Play. Pues el deal está con Play y la comunidad más grande está en Play. Pues es que toda Europa es PlayStation, prácticamente. ¿PlayStation? ¿Por qué odian a los gringos? Pues es que el fútbol chido está en Europa. Y en la Liga MX. Ah, va a ver, va a ver, ¿eh? Ni crean que no vamos a... Atlas Chivas, vamos a jugar. No, no, Choro, Choro. Vamos a jugar. Eh, tú dirías que clásico, joven. Eh, Colibris. Colibris de Cuernavaca. Nunca volvieron los Colibris, ¿verdad? No, y que les habían dicho que se habían salvado y no era así. Los de Xochitetec. Se habían descendido y ya estaban celebrando sin playera y... Que les dicen, no, siempre sí descendieron ustedes. Sí. ¿Se aventaron solo una temporada? ¡Uy! No, como dos, ¿no? Como dos, ¿no? Como dos, ¿verdad? Los Colibris. Ahí entre sus jugadores me parece que alcanzó a jugar Filiberto Fulgencio. ¿Fulgencio? También estuvo este... Filiberto Fulgencio, fíjate. De ahí viene, de ahí viene el apodo de Fulky. Diagonal. ¡Ay, güey! Diagomato, Diagomato. Salgan, salgan, salgan. Que en general la diagonal matona casi no mata. Eso es algo, una verdad que hay que decirle a Raúl Orbañanos, al cual le mandamos un gran abrazo porque lo queremos mucho, ¿verdad? Hay que decirle que realmente casi nunca es matona. Oye, Raúl, pues la neta es que no. Aunque, bueno, esa es de perro, ¿ah? Diagonal matona es perro. Según yo sí, ¿no? Oye, es que hay un nalgas. No, pues es que es tanque, lo caco, perro. Buena, eh. Buena pared ahí. Dale. ¡Ay, cabrón! ¿A dónde, perro? Pérese, pérese. Penal, penal. ¡Eh! ¡Jálale! ¡Oh, no! Gol. ¡Oh! La hubieras quemado y la tenía. Ya sé, güey, la apreté. Es que pensé que estaba jugando el otro. Bueno, vamos a jugar y te pusiste nervioso. ¡Si la metes, gol! ¡Si la metes, gol! ¡Me paro de pie! ¿Qué se cayó con tu defensa? No, bueno, Azul y agárrate, papá. Y otra vez frenó a Lukaku, ¿eh? A tanque. No, a tierra era con la izquierda. Vamos, Mati. Es que Manuel empieza con unas corretizas. Eh, no te canses, no te canses. Ahorita, doctor. ¡Vámonos! Déjalo que canse a los suyos. No te canses y no te dilates con la de los cacahuates. Es que Messi corre rapidísimo. Está súper OP. ¡Ya, síntela! ¡No, ma! Que la chique de Tibu. Pero en la vida real no es tan bueno. Ya, sí. ¡Ay, una mentira! La neta, en la vida real ni trae. La vida real ni es tan bueno, la neta. No trae, güey. Ni trae. ¡Ya, de ahí es gol! ¡No, no mames! Ahí era gol, otra vez. Si la metes, es gol. ¡Ay, papá! Ahí traes... ¿Fuera el lugar? ¡No! ¡Porterazo! ¡No mames! ¡Órale, nalgas! ¡Sócalo, güey! ¡Ay! Es muy internacional. Superstar Sucker. ¡Qué güey! ¡Deluxe! Estuvo peligroso en esa llegada, ¿eh? De esos pases, güey. Yo creo que realmente ni es la competencia. Intenta hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. No, ya... ¡Uy! Se me pasó, se me pasó, se me pasó, se me pasó. Sí, FIFA no vende tanto, güey. Ni vende. Se volvió a romper récord, ¿no? Sí, volvió en tres días. En tres días rompió récord. Es que dices que siempre vende más el... Ajá, con cada año se supera. Fíjate, cabrón. Y este volvió a romper récords en todas las... Para que le hiciste coaches y estos se superan año con año. Dile eso al munoz. A ese que anda ahí... Ahí, un saludo. Sí, que anda ahí humillando gente. Manolo, a ver, ¿20 varos de propina o un consejo millonario, Manolo? Oye, güey, ni tú sabes cómo ser millonario, ¿me dices? ¡No mames! ¡Ay, portero, cabrón! Ya te digo, güey. Buen tiro, buen tiro. ¿Veinte? Tirit. Eh, no, pues los 20 varos, güey. 20 varos, güey. ¿Para qué tus consejos pendejos? A ver, pues, elijo el consejo. El consejo es nunca rechaces 20 varos de propina. El consejo es... Nunca rechaces una propina. Ahora sí, tierra ya, basta. Vámonos. Órale, Luke. Fuera de lugares, fuera de lugares. Nalguitas, Hazard. Ya, te cerró doble, ¿eh? Te cerró con dos. ¡Ah, perro! ¿Qué hubo, perro? No mames, ahí hubo una taqueada, güey. Hizo la pantalla. Sí, pero, guames, me tapó con cuerpo, güey. Ya de básquet. Órale. Oye, pobre Kun. Llegó a Barcelona con toda la esperanza de jugar con Messi. Cámara, ya me voy, dice. Cámara. Campeón, lona. No mames, te digo que... Ay, no más, perro. Chimano, siempre... Hay que saber llegar. Mertensel juega con Chucky. Con Chucky, ahí en el Napoli. Con Kuki. ¿Chucky es Kuki Loso? Kuki Loso. Kuki Loso. ¿Suven gol, eh? Irvo Kuki Loso. Irvo Kuki Loso. Irvo Kuki Loso. Bien rebajado. Irvo Kuki Loso. Ya, ya, hay partido. Hay parto. Tienes tiempo, tienes tiempo. Tienes tiempo, tierra, para recuperarte. Velo, 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 velo. Es correr el Kun, es correr el Kun. ¿Mesías? Ah, perro. Acá Palencia, Paco Palencia. Ah, buena, eh. Ay. Qué peligroso, ahí casi le hace un patador. Bueno, no, la neta no, güey. La neta no. La neta no. Belgen. Está bueno el partido, fallas mucho, Sergio. Ya sé, güey, soy malo para definir en el FIFA. Fideo, Fideo Di María, que sigue siendo joven, eternamente joven, tipo Mel Gip. Oye, ¿cuántos años tiene Di María? Como 30, ¿no? Usa de ser unos 33. Estoy de acuerdo, siempre joven, ¿eh? Messi cumplió 34, como el número de Shaq en los Lakers. A ver, Di Maro, ¿cuántos tiene Di María, güey? Ya debe ser igual, porque jugaron olímpicos juntos, ¿no? Ándale. Di María. Mira, Manolo está en lo correcto, 33. Fíjate, Cristo. ¿Y desde cuándo juega? 33 años. Ah, pues yo creo que desde el vientre. Él ha de jugar, sí, forever. Di María. Él egresa de Rosario Central. Este equipo... Rosario. Pues muy popular por el negro Fontana Rosa, aquel historietista y dibujante argentino. En el 2005, 2005 debutó. Pero pues jugando, como dice Tierra, desde siempre. Ay, acuérdense que él hace el gol en la final de la Copa América. Golaxo. El golazo. El golazo. Mames, Manolo. Pues ya, Tierra, déjame hacer gol. No, no, no. ¿Por qué te... ¿Por qué te tengo que...? Ay, perro. Bájate acá. Te van a quitar el control, Tierra. Te hubieras agarrado a México, ¿sabes? ¡México, ¿sabes? Si es Palencia. ¡México! Elige tu táctica, Tierra, nomás la dejaste ahí. ¡México! ¡México! Kun. Kun que juega en Twitch. Dale, dale, dale. Warzone también. Está en el Warzone, ¿eh? En el Warzone. Sumon. Igual que el Cícaro. ¿Que sí la arma o qué? Eh, Chicharito trae más. Ahora la neta. La neta, el Chicharito juega chido. ¿Si juega bien Chicharito? Sí, el Sniper. Es buen Sniper. ¿Ya jugaste con él? No, güey. El Kun es chido, pero este... Chicharito, de los que he visto, trae más. Pues Kun es más desmadre, ¿no? Ándale. Y Chicharito es como... Ese bro se la creyó. Digo, y está bien, pues, pero... O sea, se clava más, pues, en el competitivo. ¿Juegas tú mejor que Chicharito? Sí, güey. ¿Pero es mejor? Yo juego más chido, güey. Chicharito, aquí si estás viendo este gameplay, reta. ¡Jándale! ¡Uy! ¿Y también juega en FIFA? No, nunca lo he visto, ¿eh? Y también baila Break. Y también baila Break. Nadie le creyó a Pedro Fernández que bailaba Break. Sí, pinche Manolo. ¿Algún día lo demostró? Pues es que yo salgo estilo La Volpe, tierra. Manolo, ¿cuál es el estilo? A ver, ¿cuál es el estilo La Volpe? Es que pasen muchos pases. No, no. El estilo La Volpe son... Es línea de tres. Ajá. Y cuando salen jugando, el con tensión se clava. En medio. Y hace línea de cuatro y se forman los carrileros. Ajá. ¿Para que vean? ¿Y el falso nueve dónde quedó? El nueve mentiroso, pues lo usó mucho Guardiola acá, con Messi. Fake nine. El fake nine. ¿Qué traes? ¿Qué traes? Árale, árale. Vámonos. El nueve mentiroso. Ah, pésimo. Foul, güey. El nueve... Sibarita. Me la meto fuertísimo. Aunque sí, tocó a tu portero, sí es cierto. Ay, cabrón. ¿Cómo que el nueve Sibarita? Nueve Sibarita. Nueve Sibarita. Ay, güey. El ocho advenidizo. Medio nueve Sibarita. Árale, Luca. Ahí está. Luca. Ah, qué buen manotazo te soltó, ¿eh? ¿Quién? Qué buen manotazo. ¿Cómo que quién? ¡Oh, mames! Una raya, güey. El hermano, ¿eh? Nunca me... ¿Quién fue? Nunca me deja meter gol, güey. No, no, güey. Sague. Signe. Se pasó entre los tres de ustedes, ¿eh? ¿Cómo que Sague Signe? Sague Signe. Buen gol, buen gol. De compas. Golazo de Thorgan Hazard. Órale, güey. Ay, ese... Ay, mira, y lo metió en el minuto erótico. Gol erótico. Gol erótico. Gol erótico. Gol erótico. A la madre. Bebé. Bebé. Che, man. Muévanse. Bebé parde. Que fíjate, Bebé pardo le fue muy bien en Alemania cuando jugó. Oye, ¿qué hace ahorita Bebé pardo? Ah, toma. No mames. Pues anda ahí como medio de agente. Sí, anda muy mal. Anda mal, anda mal. anda defendiendo indefendibles sí, güey no, pues no ¿la de derecho o qué? pues peor no, entonces este un saludo ya sí, ahí este sí, no, bebé pardo híjole, pinche tierra me decepciono un poco eso es que se llama Pabbel, güey Pabbel yo tengo un amigo en la primary secu que se llamaba Pabbel y parecía al perro de Chocapic se parecía a ese perro ¿y lo sabía él? ¿qué hago con esa idea? pues no, ni idea, güey yo también un saludo digo, yo nunca he conocido a un Pabbel en mi vida, eh un bebé pardo ya, bebé pardo tú lo viste Asher lo vio en aeropuertos creo cuando era atlista Asher no mames el moro moriente se llegó aquí a casa Fernando el moro morientes y café ah el café el café terra te quedan 10 minutos ya sé, güey pero es que 2-0 es el marcador más engañoso, eh buena, buena, buena ¿y tú sabes a qué sabe? vale, ya este famoso pues tierra era toma tierra estabas ahí ya le habías ganado la espalda gol ah, qué buen gol se dejó, güey se dejó no más ya va a más bien la iniciativa la iniciativa Mérida porque aparte ahorita, güey me va a aplicar una y me va a clavar el tercero mira, o sea te dio chance de extender creo que pues ahí el pinche duro que ese se resbaló el duro fue buen gol fue buen gol entre todo fue buen gol los elzo piña de todos los días que hemos jugado no hemos podido meter gol con Messi si metiste uno no una vez es que es bien necio ya no me acuerdo tierra, tienes razón Dimaria Dimaria Inmaculada ah, no mal Tibur tuve bien de primera intención estuvo chido estuvo chido ¿es bueno ese? sí 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 el Kun agüero Kun ah, no mames ay, ay, quémale quémale ahí bien débil ese Messi güey quítese, perro jajaja oye, tú piche corto jálale, jálale jálale o también tienes tienes tierra a ti tienes tiempo no mames no mames esa aventura ya, jálale no mames 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 que fue ese despeje güey mira que perro se ve FIFA güey oh, fue un saludo a aberraciones culinarias gran cuenta de Twitter más fuerte ah bueno estuvo mejor estuvo mejor peor por hipster por belga jálale oh mames es la selección hipster si juegas FIFA en la Roma o en la Condesa tienes que agarrar a Bélgica oye ya tierra, hombre otra vez tira de esquina ya estás en el en el de compensación estás encima estás encima tiroquina mamá tiroesco se acabó el partido mamá lo va a quemar sí, ya nomás quemó tiempo no mames no mames me lo quemó se tardó le pasé el control a dro a ver güey ¿qué vas a querer? papi aquí Liga MX o quieres club chido este el que quiera estudi, estudi no, tú tú eres la reta tú eres la reta un atlas corre caminos lobos buap lobos buap ya no está lobos buap porque descendió el azul un azul chivas órale miradro juega en profesional porque se siente papinky está bien chido que ganador papinky venga venga aquí el rebaño ahí te van mis chivalácticas papinky juega México contra México como los supercampeones ándale como ese es classic macho sí, classic Alfonso Ruiz a ver quiénes están de México está el América el ave qué horrible es el Atlántico San Luis mira aquí sí tiene el lobo aquí sí tiene el rey cruz azul el de Juárez el de Juárez las chivas el león Mazatlán oye que el Mazatlán es el que patrocinó la banda el record sí, sí, sí está ahí la R ahí mira el rayo trae esta estica erótica un saludo a Miguelón un saludo al buen el Pacuca Puebla Pumas Sácate la la qué la barbacoa Tigres los pastes los pastes Tijuana Toluca Toluca el que ya el delato el delato el delato el delato con el campeón el campeón ¿quién vas a usar Manolo? a las chivalácticas a las chivas yo voy con mis chivalácticas nomás porque nomás porque ahí nació güey qué pendejo ahí nació güey el huevo perro oye se conserva el control ¿se supone? se supone creo que sí mira ¿quién es cabeza? cabecita chuy ahí están las chivas mira con policía con prensa en inglés ¿qué es ese barbón? Tomás Ramírez ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿se la azteca? ¿sí da? what the fuck el coloso de Santa Úrsula ¿qué es eso güey ahí? no sé tiene el himno de la liga juega limpio siente tu liga juega limpio siente deja que pase el niño ¿qué traen? ¿qué es ese héroe? ni es tan trascendente está actualizado está actualizado como va la liga era el Quero sí Quero va de sotanero aunque ya ni desciende Quero Quero ni pueden descender ese es Piojo ¿no? Piojo al varado no los de acá de México están pero hizo Cemento con eso con eso mal escrito mal escrito ya con eso yo en bajo dejando apretado pero yo quería ver si salía el niño a ver quejalo quejalo el peruano reinoso es Joma ahí está ¿por qué pusieron ese mono de Cruz Azul? ahí tiene Manbon ¿es él o la? es una muchacha ¿la árbitro? mira Brizuela Mier Olivas Mayorga Molina Beltrán Antunda Calderón Angulo Vega ¿y dónde está el del bloguero? es este Canelo Canelo Angulo pero no está de titular sí está Cano Ango Cano Ango no pasó el niño ya pícale Udiño es que aquí en México mira ahí trae la firma de Jorge Vergara en la espalda el rebaño en México no hay niños qué pitero güey nomás diciendo rebaño las chivas es muy bonito el azteca no más a crack vega ni eso ¿por qué no se parecen? es que aquí pues nadie es como que no le echan ganitas a la no creo que haya la leche más entera la leche más entera cuidado cuidado chicote 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 uy se engolosinó xx pase cuadrado se empachó de valor disparo pero con cuál es con la que se indigestó de cuero que pides a tu defensa que te apoye con el bumper derecho es que no me acuerdo y el defensa apóyate pero ¿a dónde vas? mamá me jaló banda ese está acá mamá está está en el otro a ver dale setting este este hi 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 derecha r2 arriba izquierda derecha izquierda izquierda derecha no finjas fuiste tú no pues ni sabes los controles el chavo izquierda derecha arriba abajo arriba abajo izquierda derecha a ver tú échale ese yo rojo la leche más entera presenta yo quiero churro dale dale pinturas cómex calidad que se pinta sola carnes garibaldi este gol fue tan rojo como la pintura carnes garibaldi triqui trácatelas en rapidez lo mejor tira 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 hasta papá gudiño perro no 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 porque no lo fueras no tenías que ir por él que vamos Gianluigi gudiño está bien chido que salgan los Gianluigi gudiño Manolo generalmente o sea gente que nos está viendo si llegaron a esta parte del gameplay generalmente Manolo confía en sus chivas o sea te digo si es si es fan digo que nomás nació ahí mi rebaño perro mira nomás mira nomás ya 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 no perro calcetinazo lo maba anda se me aventó a los pies ese bro uu Orbelín ex chiva eh las chivas son ex chivas hay tensión está muy realista eh cero cero está muy real no mames como que atrás eh perro tira 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 Gianluigi ya basta budiño ¿cuál? no es Gianluigi Antuna no mames Antuna ¿tú qué eres? ¿eres tú una tú una colorada? centrala centrala colorada colorada centra centra mira uy perro andale no trae no trae no trae ayuda no trae ayuda mames chingua todos véanlo véanlo no trae ayuda no traía no traía ayuda Te digo que se te avientan a los pieles De las chivas Híjole, híjole, híjole Te va a empezar a hacer sus mañas Manolo de él Siendo araña No, menso Las chivas Las chivas A ver tú, chivaláctica Vámonos, chivaloca ¿Por qué eran chivalácticas? Dice que porque tenían a los mejores jugadores Como el Real Madrid Real Madrid fueron los galácticos Y un día las chivas compraron jugadores Y ya eran las chivalácticas Generalmente viene de ahí ese mami Son bien buenos En serio, güey Sí, aparte lo dice bien Aguas, perro La agarró chingón Aguas, perro La agarró chingón Arriba Imperi Salimos Salimos, 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 salimos Fuera, fuera, fuera Venga, venga, venga Ya metan un gol Estamos bien paradas Dice que está bien real Está bien real Es el nivel que maneja la liga Una vez jugamos Cruz Azul Como Barcelona Y neta Era como No sé, güey No, no, no Pues es que no me hacen el movimiento Malo, güey Vengan las chivas Entra la mirada, Manolo No, mami Entró solo Ay, güey Habías entrado solo Eh, señor Señor Profe Profe Un cabezazo Profe 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 Profe, no Le habla al árbitro ¿Te acuerdas cuando dijeron que FIFA le iban a activar el micrófono para que te escuchara decir groserías y te cancelaran? ¿A poco? Sí, una vez dijeron que le iban a hacer Qué bueno Oye, aquí no hay grito de ese ¡Eh! No, Fortuna ¡Eh! ¡México! No Y ya tenías, Manolo La tenías Perdonaste ¿Tú crees que puede disparar así ese jugador? Se ve No, hombre Eso es un churrazo Hay un periódicazo, Manolo No, mejor se lo diga a Chuy Molina Ex Águila del América No, más fuerte, güey No No, lo hice correr No, lo hice correr mucho No, préstenle, B, sí ¿Para qué llegues? Que alguien sí se la prestara Que hubiera bicis allá afuera Un triciclo de panero Que se se controla, güey Ese control tan bajo Olivas Mayorga Tiene poquito DualSense, ¿no? Se siente una vibración de chistos Esperaba más ¡Oh! Un perro, eh Te dejé libre El corona ni se pare Ni es nadie Ese no es corona No es nadie Yo ni los ubico, güey Corona no tiene esa barba Pero no más ese centro O más Y otra vez tirados Se la pasan tirados Los de la Liga MX Ay, pero vienen a jugar Honduras Y se tiran de todo Pues que ahora traen ¿Viste? ¿Qué pasó? Otra vez entre ellos Se andan tirando Y pinche Manolo Ya, Manolo Ya basta Espérate Ay, no mames Ya mete hermosillo, hombre Nomás está burlarnos, güey Ya mete hermosillo El chelito El chelito era el chido A Kikín, a Kikín Oh, man Es Kikín El pacho ese El facho de Kikín Pues anunciaba Este Tortillas Oh Vamos a escapar Un sal Exacto Sácala, sácala Partido Somnífero Sí, la de esta serie Sí, eh Sí, pues es que es la Liga MX El estadio Azteca Con una capacidad Pagaron por ir Hay un lleno total Ir a contagiarte Por un 0-0 Terrible Sí, tú, terrible, eh, Manolo Omni Life Partos Hemno A ver, este Ahorita, ahorita se pone En vivo Desde el estadio Azteca El purísimo café, güey El estadio Azteca Dale, 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 dale El estado construido En 1960 Yatún 60 y algo Oh, no mames Oye, quizás a vuelta que hizo Mi mono, ¿viste? Ya ni son humanamente Posibles esas vueltas Claro que sí, güey La Liga MX Todo es posible Oye, que alcata Domínguez no lo que selecciona Sí, fue a la selección La vez pasada Ahorita ya no Lleva la re chingada Uérale Ya, Gonzalo ¿Qué son esos pases, güey? Nunca ha jugado Cruz Azul Como está jugando ahorita, güey Pégale, pégale Pásale, tío Chivalácticas Pinche Te va a empezar a Ya va a empezar de leñero, güey Ya basta, Freezer ¡Ya basta! ¡Kone! ¡Kone! Brizuela siempre Buen jugador, güey Lástima que nunca tuvo espacio en selección Nunca lo quisieron Fue al Mundial de Reserva Al de Brasil ¿Cómo no lo dejamos el todo abierto? No No, güey, no más ese paseo horrible Sí, se pasó de la bici Echenle la bici El Triciclo El Triciclo A ver Partido Somnífero Tierra, narra Tierra El que meta gol, gana Desde ahí ya, pégale, Adro, ya Pégale Pégale, Adro, ya Güey, no, pues es que también te quieres meter a la portería Pues no, más acomodame, Tierra Tierra, no más Por algo bien menso Ándale, güey, a ver, apoya Aquí la lleva Jotun Jotun va a hacer el pase Cámara, pues ya Y que la fuéramos a meter Hombre Hombre de arma de Destiny Pégale directo Organice como si la fuéramos a meter, güey ¡Ey! Horrible Una tabla en la cabeza Traen los jugadores Era Gianluigi Gudiño ¿Cuál? No es lo No se llama Gianluigi Ni nada que ver con el verdadero Gianluigi Oye, entrenaba con Icar Casillas Cuidado ¿Cómo le pondría perrito así Nombres de estos? Algunos ya les ha puesto Por ejemplo, a Calderón ¿Qué sería el Expressi? No, ya le dicen ¿Cómo el...? Aquí viene el Expressi El Expressi Alcoholes, Calderón El licenciado Aquí viene un alcoholes Antuna Aquí viene No, pero sí tiene un apodo, ¿no? El Calderón Antuna parabólica El brujo, el brujo Antuna Beltrán ¿Le dice brujo? Sí, el niño Beltrán El nene Nene Beltrán O Lola ¿A Lola? Ahí está Canelo Angulo Lola la grande Como te gusta No mames No mames No mames ¿Qué pendeja? No, no Alcoholes, alcoholes Tira ¡Oh! No mames No mames Chicotazo, brother Eche, Manolo Y todo porque Corona Está en la pendeja afuera El alcohol es ese, ¿no? De chicote No mames Ah, qué golazo, Manolo Nunca ha metido un gol así Las chivas No, es que golazo de chicote No mames Corona estaba afuera Ahí lo vio adelantado Y dijo Sí, estaba muy adelantado Corona Era súper campeón Y fue ese, ¿eh? Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo chido Estuvo chido Bueno, cómo olvidar a chicote Esos que le clavó a la América En liguilla, ¿eh? La neta estuvo chido Tú Cristian, el chicote Digo, lo agarraron de fiesta En las fiestas patronales De Jamay, Jalisco Pero, pues, mira Vamos, Adro Mete un gol, güey Pues quiero Espérame, por lo menos Es exnecaxista, chicota ¿Qué tal, güey? Sí, Manolo, nos lo quitaron ¿Cómo estás, Miguelón? Bienvenido Oye, ahorita que lo pienso, Manolo Acabas de llegar, Miguelón Estamos grabando esto en martes Y no hicimos sports No, pues, no había Es este, es este Nomás que no lo están viendo Es este, es este Pero es este, güey No, no había quórum Ya, basta, Manolo ¿Qué? Las chivas Las chivas Venga, venga, Adro Venga Empata, empata Con la máquina Máquina Rosas Es que de repente Ve cuántos Manolo Ya tiene de a seis atrás Ponle ultra attacking Y ya, juégatela Vamos a jugarla Ya, pues, ya está Uy, si la mete es gol Pues sí Pues sí Sí, es gol No, pues es que Pégale ya, pégale ya Este grande Ay, no mames La mandó A la cuarta Fili Ay, tiempo Hay tiempo Sí, tiene Tengo tiempo Salida la volpeana La volpista La volpeana No llaman Pues en YouTube Usan los dos motes La volpista Y la volpeana ¿Y quién lo inventó eso? Pues no sé La volpe La volpe, ¿no? O sea Pero la palabra No, ya No mames No, tal Ay, pero No mames No, espérate Se confió Sentió ahí Confianza Se quiso hacer grande Se quiso hacer grande Se quiso hacer famoso Muy pronto, güey A ver, venga Venga, venga Venga, venga Cruza la media cancha Y la lleva Yotun Seleccionado peruano Ya, mete a yegros Y la pasa a vaca Yotun nuevamente Le respetan la pared Le pega Y a Yanluigi Detenida por Raúl Gudiño Que jugó en el Porto Con su Yanluigi Y luego casi lo corren Por amaño de partidos Amaño de partidos La vas a entrar yo, tú Era la banca de Iker Casillas Era la banca de Iker Un saludo Que estuvimos con él Ahí en 2006 Gran tipo Muy amable Matar de un chingo, güey Siempre me dijo ¿Por qué hablas así? No, no, no Aquí la lleva Calderón Calderón La paloma Calderón La alcohol Te hago Calderón Angulo Angulo, pares para el otro lado Angulo Olivas como la esposa de Popeye El Rivas Aquí la lleva Calderón otra vez Era tu hija, droga Un saludo Un saludo Bueno, la novia de Popeye No, güey ¿Cuánto llevan? No mames, no Ya como 80 años Se la saca ¿Cuánto va? La tiene Rodríguez Cabecita Con Alvarado No, Alvarado no No termina de cuajar Manuel José Luis Rodríguez El Pume Él no jugaba, güey Antuna, el brujo El brujo la lleva Va a definir Y nomás está haciendo tiempo Ahí en la esquina Ah, neta le quedó Saca a la idiota No mames Finche Manolo Otra vez Alvarado Contra Virzuela Buen, buen recorte Piojo Piojo Alvarado No, Piojo No mames Se mamó el Piojo, eh Toda la cancha Y le pega al bulto Tira, 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 tira No mames ¿Qué es eso? ¿Qué fue ese periodicas? Velo, velo Pues tiene cara de que ya fallara Este periodicas Qué horrible Le pegó Ya había hecho todo, güey Le da con el periódico mojado No mames Bueno, pero más fiel a la Liga MX No podía ser el FIFIT No Estaba en todo Ey, ey, ey Roba, 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 roba Estaba en todo el Oribe y Aguas, eh Me está agarrándole la mano, profe Pase a Mayorga Y Mayorga se descuelga Filtra Y no mames Si le sales a Manolo Apagamos el play Si no metes, güey Se terminó el partido Este, adro, pérdida Oye, el último Ya para despedirnos ¿Qué quieres jugar? Uno de All Stars, ¿no? Uno de Ketching Y uno de buenos, ¿verdad? Después de esta mamada Pésate, un PSG algo A ver, ¿qué va a ser este PSG? Un PSG contra el bicho Contra el bicho Contra el bicho Ah, no, voy a ser yo United Árale, pues Yo voy a ser Mbappé ¿Tú vas a ser Kylian? No, vamos con el equipo de mis amores Árale, voy a ser Kylian Va a meter una El que sueña El que sueña Todo fan del fútbol Sueña Con Mbappé 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 El bicho Fernández Sánchez Este es tu momento, Tierra De reivindicarte Neymar Jr. Ya, puro bicho Y todas las a bicho No, es que ¿Qué sería? Tú siempre has sido Donny Van de Vick Sí Muy bien, cara Mira, este trae Un afrosote Métese greñas Sajoras Grant Échale tú, De Gea Oye, ¿tú crees que De Gea Si es buen portero o no? Fue mejor que lo que es actualmente Según yo ha tenido mala suerte Ya, Stewart Robinson Ahorita nomás son destellos, ¿no? De repente Mira, vamos Old Trafford Con Gudiño Gudiño no está aquí No, Mara Este es tu momento, Tierra Le dicen Gudiño a Donnarumma Tienes que vengarnos ¿Cuál le dicen Gudiño a Donnarumma, güey? Sí, dígame X esa, eh Se fue hasta allá No, pero estos, vea Hasta luego, luego corren más rápido Que los de la Liga MX Y... Y... Neymar ¡Eh, señor! No, pues se tiró Muy fiel Muy fiel a su juego Señor Señor Ahí lo llevas Para el lugar No, vamos Y fue Ya tenías al bicho Tenías al bicho, eh Le dimos un llega ya Dale, dale, Mati Se tardó Wignaldum Que dice que no está contento en el PSG Porque no juega Wignaldum le vio, se ve Bicho Bicho, bicho Conra Ay, qué bueno Ahí es Tú, Ramos Cr7 Ramos el de los T's El T de Ramos El T de Ramos Oye, también Cada vez pasa Me siento que un día va a caer uno aquí Seguro, tierra No falta mucho Y... Bicho Bicho Ahí va, ya corrió, ya corrió No, ya no Él lo traes, él lo traes Matador Ay, no más Ah, qué pasa eso, totote Act Ahora se lo traes, él lo traes, otra vez Lo corre Messi Sí 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 Ay, cabrón No, no, no había nadie Pero ándele, tierra Ándele, güey Eso estuvo peligrosón de compas Hombre En full control ¿Qué fue esa arrastradita? Ahí va otra vez, una más Nada, nada, nada Chaletudo, Team Viewer Estaba Ronaldinho, ¿viste? Sí, tienen ahí banderas de Ronaldinho De Ronnie Neymar The man Neymar Jr Cristiano Ronaldo ¿Qué fue esa tacleada, güey? Se lo frenó en cortísimo, güey Traes Sí No más Jálale Sí, no Estamos muy cueco Ya me la había barrido Estaba muy cueco, bro Y se cae el Mbappé Se ensució el partido El costalito ahí, güey ¡Oh! Cámara Neymar ¡Tócala! Es mucho baile, hermano Anda Anda, anda muy Anda cremas Anda cremas Cremax Ya No Ay, güey Sí lo salvó O sea, aquí sí llegan a línea de fondue Sí, pensé que se te había ido El fondue Por la espalda Cámara, tierra Son tres contra dos y tres Ahí está ¡Oh! Por eso no lo alineas Ole Gunnar Sox de aire, ¿eh? ¿A quién? ¿A quién? A Van de Vic Porque Vic No sabe fallar Otra vez Corre rapidísimo, güey Sí, el Kilian Ese pinche cabezón Chufa ¡Ah! ¡No más! ¡Ya, sí, bro! Se trae maica Ah, está agudiño Está agudiño Échale tú Oye, ¿qué opinas? ¿En vape? ¿En vape? Es banca, güey Pues ya, todo por servir se acaba Todo por ser latino Por eso, güey Siempre lo han odiado por ser latino ¡Ay, güey! Me traba que el público Se agacha, ¿verdad? Sí Eso estaba chido Porque hay dos videos de banda Que no se da cuenta Y les dan unos pelotazos Te doña así con su torta Las devasquen La señora está como en su celular Sí Un balonazo en el recito Un balonazo así Te resetea bien loco, yo creo, güey Una buena zangoloteada ¡Andas de fino! ¡Andas de fino! ¡Ay, eh! Bueno, bueno Estuvo bien ese Pero es que ahorita va a llegar una jugada Donde Manolo va a hacer trampas, güey Sí, siempre hace trampas ¡Ya, Mbappé! ¡Ay, cabrón! Se quiso ofreciar ¡Bicho, bicho! ¡Mames! Me madrearon al bicho, güey Al bico ¿Al bicho? ¡Ay, mi madre! Oye, que hoy Hoy que nos estamos grabando Esto metió tres goles Eso es muy bueno, güey También juega ahí Contra los de la Galeana ¡Oh! Y... Si el bicho nomás va a cascariar ¡Ay, no se parece de Géa, güey! Lo cual crees que sea la peli favorita De Cristiano Ronaldo De Pixar ¡Ah, yo iba a decir gol! Pero si es de Pixar De Pixar De Pixar Le gusta Bichos, tierra Toy Story 2 La madre, me gusta bichos Tiene que ir a Toy Story Toma dos así Igual y no bien Raya, Raya es su favor Ah, no, Raya no es No, Raya no es de Pixar ¿Cómo se llama la otra? ¿La de Onward? Onward? No, es muy nueva Yo creo que a bicho Vio Toy Story A bicho le tocó Toy Story Sí Yo digo que sí es Toy Story Tiene 36, ¿no? Tiene bicho Ok, Messi tiene 34 Y está más mamado que tus nalgas No, no, mames Creo que ya aparecía ya Lo esculpió Lo esculpió tus nalgas A tanto que lo escuché otra vez ¡Oh, no mames, se la pasé! ¡No, Messi, 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 Messi! ¡Ah, tú! ¡No, no, no! Espérate, espérate, espérate Encara, Messi, encara, Messi, encara, Messi Encara, Messi, encara, Messi, encara, Messi, encara, Messi La de Messi, ¿cuál será, güey? Encara, Messi Encara, Messi Encara, Messi Sí, Wall-E, ¿no? O algo así No sé que ni ve nada Nah, sí, juega No mal Sí, tiene sus morros ahí Messi es fan de... De beat No, no Los increíbles Messi se ve también muy Toy Story, ¿no? Bueno, Messi tal vez ya vio un chingo con sus morros Kars Ándale, uy, es hiper Kars Se ve que sus morros les late Kars y ya la vio un chingo Ah, mira, bicho La intentamos ¿Sí se irá a Estados Unidos bicho o negro? No creo, yo creo que aquí ya se acabó en el Manju, ¿no? No, ¿no crees? Yo creo que va a llegar a 40 A los 40, buen punto Ibrahimovic lleva a los 40, ¿no? Ibrahimovic sigue jugando Cumplió, cumplió 40 Y sigue siendo buen jugador Me cae mal últimamente, pero sí es bueno ¿Por qué? Es que ya rebasó, estuvo chido cuando quiso hacer su personalidad del malo, del rebelde Ya basta, ya no te creo nada, Ibrahimovic Ese en... Sí, hombre Ah, nomás, lo leñaron Uff Si no se ha muerto Ya, ya No, no No te parece, güey Me parece como homenaje Mano Nunca hay manos en FIFA, ¿sí? Sí, sí, sí hay Sí hay Pero eso te iba a decir Pero es como que errático, güey Su criterio para marcarlas Pero sí hay Ah, qué buena carrera Qué buena carrera Tierra, tierra, hijo, hijo No, tierra, ya Y le quedó Otra vez No mames No, no, no La habías hecho muy bien, eh Cava Sí, güey Cava Que cuando acaba la cava Que acaba la cava la cava Y trae, güey Estaba Ole Gunnar, eh Estaba chida de esa vuelta De compas Que gran jugador Ole Gunnar Oh, mames, lo leñé, güey Pues claro que iban a marcar Me va a amonestar, güey Ah, no, te marcaron hasta acá No te marcaron la anterior Fue el offside El offside De Hakimi A Messi le di ahorita un gran caramece Qué perro Encáramece, encáramece, encáramece Encáramece, encáramece, encáramece Encáramece, encáramece, encáramece Ah, ándele, güey Te sentó, eh Ah, nomás Te ibas a Te ibas a hacer famoso No mames No mames Goles que no hagas, tierra Ya sé, güey Siempre pierdo por eso No manches, ese se vio chido Gol H que no hará H Nos quejábamos de Liga MX, pero Por lo menos hubo goles, va Sí, por lo menos allá sí Ya me ha caído uno Encáramece, encáramece, encáramece Encáramece, encáramece ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Crees que en unos años veamos a sus morros? ¿Jugar chingón o en él? Ah, perro De Messi no sé Pues, R7 sí, ¿no? Ahí está, ya tierra Sí, pues claro Ya la tenías toda Cristiano También fue en minuto También fue en minuto erótico Eh, o gol erótico otra vez Ay, no más Esa se libra así, güey Tienes que aventar el Está bien, perro Porque la banda le grita, ¿no? Cuando mete goles Sí, todos gritan, güey Encáramece, encáramece, encáramece Nomás que corre muy rápido Encáramece, güey Ah, lo tenemos aquí al pinche Fíjate que no, no Traigo un planteamiento United Cerrando, chacaleando No Dona, dona, dona Sí Aquí en corto, perro ¿Qué es eso? Tácticas, tácticas Tácticas de guerra Que ya es, este Ah, es que van los dos rapidísimo Tácticas de tierra Por action fútbol, ya es Cámara, Manolo No, no, no Está, está, está No No Ángara, Messi Jala No Ay, perro Se va Se va La cual se va Si solo fue una Ya, Messi Ya Álale, Jordan Álale, Jordan Álale, Jordan Álale, Jordan Álale, Jordan Encáramece, encáramece Encáramece, encáramece Cámara, Ramos Olegunar Olegunar Sí se parece Sí se parece Él sí le metieron lana Sí, él se pide Que es que espérate No, Mati Ay, cabrón Casi Ya sé Por andar de pasecito Corto Por andar saliendo en corto Jajaja Ya, bueno Ya, Messi Sí Ay Ay Oh, no Y lo No, pues tuvo que jugársela Se la tuvo que jugar Se la tuvo que jugar Me va a Jordan Cámara, Ramos Ya ven Ya no vi ¿Sí te sacó, Marilla? Nada, no Pues nada Para tanto No, frustraste un gol ¡Uy! 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 ¡No! ¡No! ¡No, mamá! ¡Qué un menso, güey! ¡Ah, la madre! Y ahí era el empate Ahí era Sí, no, perdón ¡Perdón, no! No, mames Y se la van a voltear, güey Sí Se la voltea ¡Uy! ¡No, mames! ¡Cinche, Manolo! ¡Ah, la madre! Chingada Tierra Te estás Te estás zurrando, ¿eh? Échale, échale Ay, va a estar bueno ese gol Encara, Messi Encara, Messi Encara, Messi Encara, Messi Encara, Messi Encara, Messi Cuatro contra Messi ¡No, mames! ¡No! Cuatro y salió ¡Ya, ya, Manolo! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Ah, la llevó a línea de fondo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Qué golazo! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Qué golazo! ¡Ah, huevo! ¡No, mames! ¡Qué golazo, güey! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, la sangre fría, eh! ¡No, mames! Estuvo chido Y le aguantó Messi a esta línea de fondo Velo, velo, velo Pinche Manolo Manos guangas de Gea Qué buen gol Órale, güey No mames Ya me entomadre esa leguna ¿Cómo es posible, hijos de la chica? Cuidado, porque al caballo que alcanza clava No mames, va a hacer sus trampas, güey Caballo que alcanza gana, güey Ay, perro, güey Va a hacer sus trampas ¿Cuál trampa, güey? ¿Cuál trampa está haciendo, tierra? Ay, por lo menos empatarle un partido, güey Y no ¿Tienes al bicho? No mames Ya mejor no digo nada ¡No mames! Último minuto, último minuto Se quedó ya sin energía Te da pal con ti No mames ¿Se van a ir 1-1? Sí, perdonó ¡No mames! ¡Perdonó! Qué golazo ese empate Ay, carajo Ah, neta, mi tierra Oye, pues un gustazo haber jugado FIFA Gran partido, gran partido Tomás, estuvo chido Golden goal Golden goal Penales o golden goal Es que el penal estoy bien menso Pero, pero, pero Bueno O más porque se puso bueno, eh O más porque El que meta gol gana Ahora sí, el que meta gol gana Ahora sí gol gana, perro Y cambios se hicieron Nomás los quemaron a sus jugadores Bien machín Ah, cremas Ah, ya, ya Espérate, cremas Se le cabe No, ma No, ma Ay, güey No, ma Estaba solito Le decía Olegunar, olegunar Está bien peligrosa salir bien en corto, güey La expresión desde arriba Un pincho legunar No, perro Ahora sí agárrate No, no, no Era nomás No, está fuera de lugar, güey No, hombre Está fuera de lugar, claro que sí, güey No mames Claro que sí, güey Muchísimo, güey No mames, cual muchísimo Ahí está No mames No era nada, güey No es nada eso Muchísimo No salió nada Muchísimo Era como un piel o mucho Rodillas y una espinilla Así, allá adelantado Nada, madre Echale Tony, Michael López Encara Messi Encara Messi No, no, no lo dejen No lo dejen Altote, tú, pinche Maguire Eres maletón Pero haz algo Encara Messi Encara Messi Encara Messi Encara Messi Encara Messi Oh No, no Bájale la portera No, es de esas Sí, sí Ah, no mames Es de esas de FIFA Que aplica, güey Oye, sí, sí, tiene O sea, hablando Te traen ahí, hombre Del DualSense Sí te lo va como frenando Tengo que tiene de repente Unas cosillas Cuando se cansan Cuando corren Ay, cabrón No, no, no No, no Es de esa Va a estar bien Chida Oye, Messi Ya lo traes bien Quemado Ya está en rojo Gana bien Gana bien No, no, no Eso es cierto, Manolo Sí, no, gana bien Sí, sí, es cierto Gana chido Gana chido Ball F*** 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 Manolo Eh, fuera de lugar No mames No mames No mames No mames Travesarios, güey No mames Finche tierra Casi le sacas Casi le sacas Casi le sacas el ¿Qué? Ah, se acabó el primer tiempo El primero El primero Se van a ir a penales Ellos nomás les digo No Y ahí A penales es Ahí sí están Es de cobardes Bien maletas todos Es de cobardes Esta cobardía Tiene amor por ella No, deténganlo Deténganlo No, no, no No, no mames No, pues no hay nadie Mbappé Ya no llegan Ellos están cansaditos Sí, ya no le llegan Sus mordos Cheme Mbappé El bicho siempre tiene el extra, güey ¿Qué fue esa control ahí? Tiene el extra, dice Chovani, Chovani ¿Lo tienes acomodado? Perfile Ay Buena Hasta vibro El control Sí Del cañonazazo Encárame, 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 encárame Ya no tiene pila, mi bro Pero mira, negoció Estuvo bien Estuvo bien Sí, sí, sí Sacó Messi sacando el tiro Ajá, el de banda ¿En qué planeta, güey? Espérate, Mbappé ¿Qué haces allá, idiota? Cúbrelo Está gigante ese bro Sí, güey, velo Está gigantesco, güey Anda bien chapeteadito Sí, como yo, güey La selfie de Don Cano Viejo, güey Andaba acá, ¿no? Güey, Cristiano baja todas las bolas Pues es el bicho, güey Ay, mi madre, güey Ay, mi madre Güey, no mames Gudiño Besa, besa Gol decision system No, pues nunca fue gol Pero es de esas de FIFA donde chocan los jugadores Sí, estuvo errática Esa pudo ser No, 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 no Les quedan cinco minutos, ¿eh? O penales Cinco minutos a Uri Gol ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué peligrosa estuvo esa! Un chiste, Ergio ¡No! ¡Ah, no mames, Cristiano! Es la última ¡Uy! Es la última ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Y era por dentro! Sí, güey Ya no le da la vida, güey Era por dentro, cabrón ¡No, mames! Sí se van a ir a... ¡Cámara, Sancho! ¡No, mames! ¡No, no tira! ¡No, no, mames! ¡No, mames, güey! ¡Cabrón! ¿Cuántos han nacido así, güey? Sí, se acabó ¡No, mames! Sí, se quebró Pogba ¡Como le chingando su patita, güey! ¡Como le chingando! ¡Ven las bien quemadas todos los del pie! ¡No, mames! ¡Sí me habían expulsado a Ramos! ¡Nunca me di cuenta! ¡Te dije que si era roja esa! ¡Con menos, güey! ¡Pues lo mataste bien, Nacho, güey! ¡Oh, mames! Y aparte, si no pasó nada, no fue nada ¡No fue nada! ¡Había dicho! ¡Ah, órale! ¡Ay, de caballeros, eh! ¡No, no, se acabó! ¡No, mames! ¡Se tuvieron que comprometer, eh, tierra! ¡Chale! ¡Por perdonar! ¡No más, perdoné como seis, güey! ¡Ah, comprometete nomás! ¡Ah, ya, ya, man! ¡Ya, ya! ¡Que pase lo que tenga que pasar! ¡Ay, hambre! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Qué tensión, qué tensión! ¡Eh, no se vean! ¡No se vean en control, no vean! ¡La voy a volar, güey! ¡Sí, se va a ir! ¡Ah, seguro! ¿Ahorita es con el derecho, güey? ¡Soy yo, soy yo! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡No, mames! ¡Todos han ido al centro, güey! ¿Todos cuál me aviento? Con el otro stick ¡No, mames! ¡Ah, no, mames! Encáramese, 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 encáramese ¡Este, este! ¡Ay, mi madre, el Messi! ¡No, mames! ¡Correcto! ¡Colocadito, güey! Perra perdonó, ¿eh? Otra vez ¡Hijo de tierra, güey! ¡Hijo de tierra, güey! ¡Ah, no, mames! ¡Otra vez, bro! ¡Uy, esta es la buena! ¡Berrati! ¡Berrati! ¡No, mames, no, mames! Voy a perdonar, güey ¡Ah, no, mames! Güey, le cargué bien leve ¡Manolo! ¡Oh, no, mames! ¡Paradón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, me queda súper mal, güey! Otra vez voy a perder, güey ¡Paradón, güey! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Tierra perdonó! ¡Dudó! ¡Lo dudó! ¡Oye, pues hoy, señor! Un gustazo haber jugado FIFA 22 Partidazo Se puso bueno Ojalá les haya gustado este gameplay Polkia estuvo ahí en el público echando emoción Adro también Un saludo, estuvo chingón Un saludo a todos Cuídense y... Jueguen FIFA Pon al out Jueguen FIFA 22 Pon al out Pon al out Está bien novedoso ¡Bye!